Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos. Los políticos en general debían tener algo más de patriotas que de guerreros, sin escrúpulos, porque solo luchan por conseguir los votos que le permitan auparse al poder. El Papa Francisco decía que los políticos están para generar paz y tranquilidad a la población y no para crisparla. Y de eso es evidente que los nuestros saben más que nadie, ya que hacer, es decir, preocuparse por el bienestar de sus compatriotas, hace más bien poco. Especialmente entre aquellos que desarrollan su trabajo al frente de partidos que conocemos como de Estado o con posibilidades de aumentar su cuota de poder en poco tiempo, que es donde podemos comprobar cómo las ansias por obtener lo que las urnas les han negado, les cuesta disimularlas. Y si para ello deben estar permanentemente criticando lo que hace el consciente al poder, pues nada. A menospreciarlo todo por sistema, sin una razón lógica desde la que analizan las subrazones. En realidad, la tarea del opositor político, además de representar una frustración escasamente asumible por parte de quien la desempeña, independientemente de que la desarrolle en una ciudad de escasa población, que en todo un Congreso de los Diputados, no es otra que echar por tierra lo que les proponen. Así, dará lo mismo que se trate de la subida del sueldo mínimo que del aumento de las prestaciones al mundo de los autónomos, ya que todo lo que pueda suponer un incremento de la popularidad de su oponente político debe ser rechazado, criticado y menospreciado. Y si encima le añaden que cualquiera de estas medidas supondrán el hundimiento definitivo de nuestra economía, no les digo nada de cómo las recibe la ciudadanía, que anda sin sueño sobre si lo de las pensiones acabará por solucionarse o desaparecerán irremediablemente. Es evidente que el hecho de que una importante parte de la clase política viva, alejada de la realidad social, influye muy negativamente en algo tan elemental como la fórmula que se usa para el reparto de la riqueza a través del esfuerzo que cada uno de nosotros ponga a disposición del proyecto nacional que compartimos. Esta deficiencia de nuestros representantes, obviamente, marca distancia sobre cómo deben acoger las demandas y quejarse a quienes, entre otras cosas, soportan el peso del Estado. Visto el panorama, quizá no deberíamos preocuparnos tanto por cómo lo hacen y dedicarnos a hacer por nuestra cuenta. Pasar de inactivos a activos, a demandar más que a inquirir, a exigir más que a rogar, a desarrollar nuestras inquietudes por nosotros mismos. Y dará lo mismo que esta decisión la tomemos sobre el país o sobre la ciudad en la que residimos, porque lo importante es integrarse en un proyecto común, independientemente de que cuente o no con el aval de la autoridad competente. Es más, podemos asegurarles que lo que necesitan los gestores en general son ideas viables que popularicen su gestión al tiempo que mejoran las condiciones de vida de los que tienen más cerca. De ser así, el papel de la oposición dejaría de ser determinante en la vida de los ciudadanos, puesto que los proyectos serían compartidos al mismo tiempo que irrenunciables. Allí donde esa forma de entender la política social se ha impuesto luego de no pocos intentos, todo es más sencillo, la vida más fácil y las consecuencias mucho más satisfactorias. Entre otras cosas, porque, tomen nota, tomen nota ustedes, el papel de los políticos es el realizadores, y en este caso para nada habrían participado en la confección del proyecto, que en todo momento responderá a las inquietudes de los ciudadanos y la solución a sus problemas. ¿Sencillo, no? Gracias, buenas tardes y hasta mañana.